Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reino todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Todas las veces que mi amor se irán contigo, no olvidarás, no olvidarás Junto a nuestro supermercado y el corazón niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de infaros se dormirán todas las cosas que quedaron por desierto Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por desierto Todas las veces que mi amor se irán contigo, no olvidarás, no olvidarás Todo las veces que mi amor se irán contigo, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás Junto a nuestro supermercado, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás Junto a nuestro supermercado, no olvidarás, 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 no olvidar